Os quiero presentar el mejor simulador de vuelo de combate. Dale unos minutos al vídeo y podréis descubrir todo lo que este simulador gratuito os puede aportar. Los modos de juego, acción instantánea, dogfight, entrenamientos, misiones tácticas, campaña o guerra total. Todo ello en línea o en single player. Técalco de datos con los más actuales aviones y misiles integrados en el simulador. En el modo de guerra podrás regular la dificultad y cantidad de fuerza en ambos bandos. En modo de campaña podrás elegir en cualquier momento entre dirigir la guerra o saltar a la acción y tomar los bandos del avión. Tenga las misiones, obteniendo los datos de emplazamientos SAMS, del enemigo y unidades terrestres. Controla el estado de tus instalaciones. Observa la gestión automática de misiones y modifica o toma el control y queda tus propias misiones contra los objetivos. Tenga el momento de los aeronaves y observa o dirige las fuerzas en el teatro de operaciones. Gestionar Bullseye, estar atento a las últimas noticias y dirige tu fuerza contra el enemigo. Indica a las unidades terrestres el comportamiento automático o manual y dales una dirección de avance u objetivo. Aparte, usa las herramientas de grabación de vuelo para estudiar tus maniobras y aprender de tus errores. Mejorar tácticas, recordar momentos épicos, de briefing online, en línea con tus amigos y discute otras posibles tácticas o maniobras. Es un simulador centrado en el F-16 Fishing Falcon, uno de los aviones más vendidos en todo el mundo. De una cabina 3D con la que hay que interactuar y un alto nivel de detalle en los sistemas del avión en navegación y armamento sin igual en ordenador. También podrás volar otros aviones, todos de la base de datos. Pero en la medida y con mejor detalle. F-18 F-15 Miras 2000 Phantom Tornado Vigen Nick 29 A-10 Y el Harrier Con su mítico despegue y aterrizaje vertical. Cuando estás en tierra debes seguir los protocolos de la torre de control o ATC Esperar tu turno para el despegue Y una vez en pista Dar potencia y despegar Sigue las instrucciones de la WAX Combate contra amenazas aéreas en combate cerrado Comunícate con tu Whitman Y cubrir en el A6 mutuamente Y destruya tu objetivo Presiona a tu enemigo Y ayuda a tu compañero La coordinación es todo ahí arriba Lock 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 Y gana el combate Repuesta en vuelo Car de sin combustible Defiéndete de las amenazas SAM Lleva de sus misiles Lleva de sus misiles Lleva de sus misiles Lleva de sus misiles Ciborg 1 3 1 2 4 3 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 5 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 12 13 15 15 16 15 Vuela en la noche Con o sin visión nocturna Disfruta de la tormenta Y vuela por encima de ella Operaciones embarcadas Y mucho más Y mucho más Y mucho más Y mucho más